Bienvenido, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Steven? Un saludo a toda la gente que nos sigue a través del canal de Arca Iberoamérica. Agradecerte a vos y, por supuesto, también al padre Kike Alaña, que, bueno, hizo todo esto posible para que estemos aquí hoy compartiendo con toda la gente que lo sigue a ustedes en su canal y poder contar un poquito qué es esto de Proyecto Pave. Hola, mi hermano, y bueno, antes de conocer un poquito más sobre el Proyecto Babel, no sé si nos puedes contar quién es Alfredo, de dónde surge el proyecto, de dónde surge la idea, para que la gente también sepa de dónde es que el Espíritu Santo también mueve todo este proyecto, ¿no? Porque en sí es ficción, pero viene también inspirado detrás todo este valor evangélico también. Bueno, yo soy argentino, actualmente resido en Asturias, en España, hace 35 años que soy comunicador católico, hace 23 que tengo una productora de contenidos que se llama Anunciar Contenidos Latinoamérica, y hace 28 años que hago un programa de radio que se llama El Alfa y la Omega, con una presencia en 10 países y en 26 emisoras amigas que semana tras semana nos permiten llegar a hogares, lugares de trabajo, de ocio. Y también soy guionista, los guionistas dicen por ahí que son un poco locos para poder crear cosas, así que yo me considero loco y loco por el mensaje de la cruz, que eso es importante. Así que, bueno, tratando de contar historias, tratando de generar relatos, de movilizar, sobre todo en este mundo de la comunicación, donde hoy estamos bombardeados desde diferentes dispositivos, pero estamos tan comunicados que a la vez estamos aislados. Así que esto es un poco mi presentación, espero que podamos ir durante toda la entrevista contando, comentando curiosidades, anécdotas de cómo fue surgiendo Proyecto Babel, y como bien decís vos, Steven, yo como director de la productora he intentado y seguimos intentando de que Proyecto Babel sea la punta de lanza para poder movilizar, no solamente este nuevo producto radiofónico y todo lo que va a venir después del estreno, porque a medida que vayamos hablando te voy haciendo algunos spoilers, no de la obra, sino de lo que tenemos pensado seguir haciendo a través del canal de YouTube de Proyecto Babel. Claro, creo que es interesante porque para muchos la radionovela, la narrativa auditiva como que ya estaba un poco desapareciendo, un poco muerta, con todo esto de las plataformas digitales, ya normalmente casi no se escuchaba la radio, por comodidad, para editar anuncios, todo esto, pero es impresionante cómo el ser humano necesita de esto, porque surgen los podcasts, surgen los podcasts, un espacio donde ya no escuchas solo una programación, sino que directamente a un programa, y muchos de estos, algunos que no tienen nada de contenido, que hace crecer como ser humano, pero hay muchos programas que sí son contenido, que aportan bastante al ser humano. Y yo creo que Proyecto Babel es uno de estos proyectos que se puede escuchar en cualquier formato, en radio, en podcast, en video, y bueno, es un proyecto completo. Contanos un poco más de cómo surge Proyecto Babel, cómo surge la idea, en qué momento te volviste ese loco creativo para crear el Proyecto Babel, ¿no? Bueno, vos bien dijiste, ¿no? El tema de la radio, el género del radioteatro, muchos pensaban que la radio iba a desaparecer, y sin embargo, es el medio que todavía sobrevive a lo multimedia, porque acá hay algo, y la gente que vea esta entrevista y que la escuche también, hay algo que nada puede suplantar a la radio, ¿por qué? Porque vos estás manejando y no podés estar viendo televisión porque vas a chocar. Si estás bañando, no podés viendo televisión porque no se puede. En vez de la radio te da esa libertad, el audio te da esa libertad, y eso es lo que genera todavía la radio hoy. Y el radioteatro que comenzó en su momento como, antes de que viniera la televisión, como imagen, como medio para transmitir un contenido distinto, y que generaba a través de los distintos sentidos, ¿no? Sobre todo del oído, poder meterte en la historia con los diferentes sonidos, eso lo hace todavía aún maravilloso. Obviamente que el radioteatro es como que muta al podcast. La radio muta al podcast, donde ya, como bien vos decís, vos podés seleccionar qué programa querés escuchar. De qué contenido, deportivo, cultural, histórico, entretenimiento, de lo que sea. Pero, en este campo, yo sé que están surgiendo muchos trabajos evangelizadores, muchos trabajos con contenido y con valores, y que se están insertando en el mercado que eso es bueno. O sea, tener también una presencia ahí, no tener miedo. Y todo esto te lo hago como para poder introducir cómo yo llego a lo que es, a meterme en el radioteatro, y cómo descubro yo esa faceta de la locura que tienen los guionistas, claro, como para poder contar historias. Yo hace un rato mencionaba que soy director de un programa de radio que se llama El Alfa y la Omega, y en el año 2010, con mi compañero, con Carlos Guzmán, cuando se cumplían 40 años de la llegada al hombre a la luna, quisimos hacer, en formato de radioteatro, pero una parodia, 10 minutos, contar de modo, con humor, con un poco de chanza, con un poco como para reírnos, el hecho histórico. Claro, lo hicimos, y para nuestro asombro, fue un éxito total en la radio. Y lo hicimos en vivo, improvisando un guión que yo escribí, ahí nomás, escuetamente, en el estudio de la radio. Debido a esto, quisimos hacer lo mismo para el 12 de octubre, para el descubrimiento de América, pero ahí yo es como que quise jugar una carta. ¿Por qué no convocamos a 21 comunicadores católicos y hacemos el primer viaje de Colón? Si el viaje de la luna fue un éxito, esto lo superó. Se me ocurre a mí decir, bueno, hagamos el segundo viaje, más que el tercer viaje y el cuarto viaje. En el segundo viaje convoco a 45 comunicadores católicos, todavía de Argentina. Éxito que supera el primero. En el episodio 3, ahí entra Latinoamérica, convoco 103 comunicadores de Latinoamérica, de 13 países, y se estrena el episodio 3, el tercer viaje. Estamos hablando 2010, 2011 y 2012. Pero el episodio 4, ahí se me complica porque hay muchísima información. Y le dedico del año 2013 al 2015 que se estrena para escribir el guión. Investigo 27 historiadores diferentes para poder escribir la historia. Se me muere el actor de Colón en medio de escribiendo el guión. Convoco 260 comunicadores católicos, evangélicos, ateos, productores de radio, de televisión, actores, community manager, a participar de este proyecto donde son 24 países de Latinoamérica, América del Norte y Europa, que participan en el viaje que cambió el mundo, así se llama este radioteatro. Y el cuarto viaje, Steven, para que te des cuenta, o para que lo dimensiones, dura 15 horas y son 133 episodios. Fue una locura total porque me generó un nivel de estrés total y un agotamiento físico que perdí 5 kilos. Pero ¿el resultado cuál fue? Que nosotros como productora instauramos un medio de grabar que hoy no se puede superar. Porque cada uno de ellos grabó en su estudio, en su país, por separado. No lo hicimos ni por Zoom ni por ninguna plataforma. Se exigió a través de un... Nosotros enviamos dos protocolos, uno de grabación y uno de interpretación, que lo generó un actor, y el protocolo de grabación lo generó un ingeniero de sonido, de cómo tenían que grabar, de cómo tenían que... La calidad del... Que hacer las interpretaciones. Todo eso me lo enviaron a mí y yo lo edité. Fue algo... Realmente, si vos me decís, ¿harías algo así? No, no lo hago más. ¿No lo hago más? Entonces, no, no, porque lo haría si hay alguna empresa que lo apoye económicamente. Esto, obviamente, todo a donor en estudios de radio de distintos países, o productoras que donaron la hora de grabación para que los actores fueran a grabar. Emisoras de radio que pusieron sus estudios a disposición. Una movida, te estoy hablando, increíble. Tuve que nombrar coordinadores en cada país. Date cuenta que hubo extras, lo que eran los grumetes, 40, 50 muchachos grabando en distintos estudios. No, no, fue una movida impresionante. Y todo esto desencadena... Me va como autodescubriéndome yo mismo que podía narrar historias históricas y con un contenido y con un mensaje evangélico, revitalizando un poco los valores humanos y las virtudes cristianas, que eso es un poco importante en este tipo de cosas. Y en medio de esos dos, en medio del viaje que encarnó el mundo, escribo relatos de la pasión. Es contar desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección los últimos días de Jesús, donde participan 14 comunicadores católicos de nueve países. Eso fue, lo escribo en la línea de tiempo cuando estoy escribiendo el episodio 3. Y lo produzco y lo edito escribiendo el episodio 3. O sea que, date cuenta del grado de locura que tiene a esta persona que estás entrevistando. Yo creo que todos, de alguna manera, usando ese concepto de locura, pero de creación. Somos la imagen y semejanza de Dios y Dios es un Dios creador. Creo que si podemos tomar ese concepto y describir a Dios, es un Dios loco. Y de la misma forma nosotros, como creación, podemos llegar a ser parte de esta locura, de crear, de imaginar, de volar, de soñar. Y lo más importante, de plasmarlo. Porque mucha gente puede decir, oye, a mí se me ocurrió una genial idea o una superhistoria, pero llevarla a la ejecución, tener los medios, atreverse, ir más allá, organizar, armar las coordinaciones, mover tanta gente, realmente creo que tiene su mérito y por ello también públicamente te quiero felicitar. Porque no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Y realmente es un trabajo enorme, gigante. Y que muy pocas veces, como bien lo dices, tiene el apoyo ya sea de empresas o de privadas. Porque mucha gente piensa que los proyectos salen salen porque uno tiene el dinero, la plata o la disponibilidad, tiene el tiempo y todo. Y luego a veces salen, no tienen la pasión, porque Dios también encomienda una misión para cada uno de nosotros. Creo que ahí es donde se van a crear los espacios. porque yo sé que a través de estos proyectos también le han dado la oportunidad a varios artistas. Estaba viendo el proyecto Babel, que son nuevos talentos de doblaje, que se introducen y que salen a la luz. Creo que también ahí es donde se dan espacios para que las personas vean su camino, ¿no? Y tracen toda esta locura. Adelante. Bueno, en ese sentido, cuando ya entrando en Proyecto Babel, cuando yo leo la carta encíclica, la Udato Si, cuando se publica, me parece una carta puntual, concreta, no es extensa. Invito a aquellos que no la han hecho que la lean, que es un texto sencillo, no es un tema eclesial que quizás mucha gente no lo pueda entender. Se me ocurre, después de escuchar varias producciones que se fueron haciendo meses después, en formato ya de radioteatro, pero muy focalizados al planeta Tierra, muy focalizados, acá que me parece perfecto. Pero yo digo, yo siempre me pregunté, ¿pero llegamos más allá? Y digo, ¿y si escribo un radioteatro basándome en el género de ciencia ficción viajes interestelares, vida extraterrestre, conspiración? ¿Por qué? Porque es un género que llama mucho a los milenios, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los adolescentes. Con ese tipo de género, yo puedo inventar, crear una historia, metiendo delicadamente lo que nos quiere transmitir la Oda Tosí. Bueno, así fui. Primero empecé a ver qué podía ser, y surge la historia de este planeta, Makemake, que realmente existe, Makemake existe, no es una invención mía, está cerca del cinturón de Kuiper, a 52 millones de unidades astronómicas, pasando Plutón, muy, muy lejos. Me interesó, me interesó meter un planeta así, ¿por qué? Te lo digo, lo vemos lejano, y qué, qué analogía podemos hacer entre Dios y el hombre. Muchas veces nosotros creemos que Dios está lejos, lo tenemos cerca. y dentro de la historia, Makemake, que está lejos, y de donde proviene esa extraña señal que el hombre más de durante 60 años investiga dentro de la historia, está lejos, pero está cerca. Y es el hombre el que se acerca a Makemake, y es el hombre el que se acerca a Dios, y viceversa, porque también Dios se acerca a nosotros de diversas maneras y se comunica con nosotros de diversas maneras. Entonces, me pareció jugar un poco con eso y meter lo que nos dice la carta encíclica donde uno de los actores, y acá justamente me quiero detener en ellos, Dobla Estudio Producciones, que es esta productora costarricense que la lidera un gran, una gran persona, un gran amigo que es Fernando Gutiérrez Porras, que él participó en el viaje que cambió el mundo en el episodio 3 y 4, y él también coordinó las grabaciones, y él me propone, porque él tiene más de 100 alumnos que han pasado por su productora, que si yo tenía algún guión como para que sus alumnos practicaran, yo le dije, mira, yo tengo un guión que escribí en el 2016, lo reescribí en el 2019, está basado así así en esto, y dijo, pasamela, que bueno, dentro de esta locura me propone hacer un casting por WhatsApp, durante dos fines de semana hicimos el casting, seleccionamos los 11 actores, sobre todo, qué personajes iban a tener, detuvimos todo porque ya él en febrero comenzaban las grabaciones, y en menos de un mes yo tuve acceso a lo que fue los audios, hicimos intervenciones vía Zoom, donde yo daba algún que otro consejo a los a los actores mientras iban grabando, y la verdad que puedo decir que me siento muy muy orgulloso del trabajo que hicieron y como vos remarcabas estos 12 actores de doblaje costarricense nuevos hombres y mujeres mujeres y hombres que tienen un talento interpretativo y lo tengo que decir así con este énfasis porque si más allá del contenido de Proyecto Babel lo más importante y yo te aseguro Steven cuando lo escuches las interpretaciones son brillantes así son brillantes más allá de la edición los efectos especiales que yo editando le puedo poner pero las interpretaciones son excelentes antes de que nos sigas contando un poco más que te parece si vamos a ver el trailer para que la gente sepa de lo que estamos hablando y de lo que se puede esperar también de todo este proyecto que Dios te ha permitido trabajar y que ha permitido trabajar con este gran equipo con este gran elenco de dobladores dobladores se dice de doblaje de doblaje ya y se me va el concepto pero bueno bienvenidos a todos los que están conectándose estamos acá con Alfredo y estamos platicando un poco sobre el proyecto Babel y bueno ahora vamos a compartir el trailer ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que lleva su tiempo, que va también muchas horas de trabajo, no de edición, porque uno que trabaja, por lo menos yo, que trabaja en el tema de video y todo, parece que es un trabajo excepcional. Bueno, creo que con esto es como un abre boca para el proyecto y realmente con bastante expectativa hacia el querer y saber más. Gracias por ver el video. Bueno, el tema de estos trailers que fuimos haciendo fue un poco movilizar a través de lo que es la imagen en video y poder llamar la atención también y poder atraer al público al formato radioteatro. Bueno, nosotros hoy en el canal de YouTube de Proyecto Babel ya tenemos programados los nueve episodios en formato video, donde van apareciendo cada vez que las voces que se van escuchando van apareciendo la foto del actor con su nombre y el personaje. Me han dicho varias productoras que eso no se ha hecho, o sea que estamos haciendo algo de repente. No sé si nuevo o innovador, no sé si nuevo o innovador, pero la idea justamente es esa, ¿no? Movilizar a través de la imagen, del video, que lleva mucho tiempo. Videos que de repente duran un minuto, dos minutos, por ahí llevan tres horas editarlo, buscar la imagen que va, poner el efecto, tratar de que... Claro, la música, de que comunique, de que comunique, además evitar tener problemas con los derechos de las imágenes también, que eso es importante, jugar con los derechos de autor, jugar con los segundos justos para no tener problemas con el canal. O sea, pero esto también, Steven, viene de este radioteatro, el viaje que cambió el mundo. Yo recuerdo cuando en el episodio dos del segundo viaje se me ocurre hacer un tráiler, lo mismo que Babel, pero sobre contando un poco. Claro, eso generó un revuelo porque todos me decían, ¿pero un tráiler para dar a conocer un radioteatro? Sí, 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 porque estamos a través de la imagen, estamos utilizando la imagen, el video, para atraer a la gente a la radio, al audio. O sea que es un ida y vuelta. Hoy ya sabemos que está todo complementado a través de lo multimedia, ¿no? Por eso creo que Proyecto Babel es un proyecto multimedia, no solamente un radioteatro, sino que abarca todo, ¿no? Porque no solamente en el video, en el audio, sino también en la imagen, en los flyers que estamos haciendo de difusión. Estamos pensando hacer otras cosas más, porque esto no termina el 13 de agosto, cuando se emite el último episodio de Babel. Yo creo que ahí comienza un poco un camino y queremos seguir continuando con esta historia. Eso es importante porque un proyecto no solo en ejecución, sino que tiene un trabajo antes, una pre-organización, una pre-producción, producción y la post-producción. Porque luego de que ya pasó el estreno, que la gente pudo consumirlo, ahí se van viendo los resultados y qué es lo que causó en la persona. Bueno, hablando de eso, ¿qué es lo que crees que va a causar Proyecto Babel en las personas después de que lo vean o cuando lo vean? ¿O qué es lo que esperas de que Proyecto Babel traiga como...? Mirá, yo creo que va a generar, no es que nosotros somos los mejores, está bien que el eslogan de la productora es sabemos cómo hacerlo, pero claro, a mí un médico amigo que ha fallecido, el doctor Ricardo Munafodaucia, un argentino, un epidemiólogo, él me decía que yo trabajé con él en Argentina, él me decía que si llegamos a un 0,05% de la población en epidemiología eso es mucho, o sea, yo creo que si podemos llegar a ese porcentaje a la población y de ese porcentaje se puede generar un poquitito así de conciencia sobre cuidar nuestra casa común, cuidar el planeta Tierra, tener medios de cuidados sostenibles, responsables, yo creo que el Proyecto Babel ha logrado el objetivo final, ¿no? Babel tiene muchos objetivos, el principal es este, ¿no?, concientizar, hacer un llamado de alerta, de cuidar el planeta, y esto no tenemos que salir a hacer grandes manifestaciones y cortar las calles, esto empieza en casa, cómo yo separo la basura, cómo yo si como una golosina no tiro el papelito, el envoltorio en la calle, me lo guardo en el bolsillo y cuando veo un cesto de basura lo arrojo ahí, allí comienza el Proyecto Babel, comienza primero en uno y si yo lo empiezo a multiplicar, insisto con esto, este epidemiólogo amigo me decía, Alfredo, vos tenés que generar proyectos multiplicadores, vos tenés que multiplicar la acción del objetivo que tiene tu proyecto, 10 personas cambian y esas 10 personas van a hacer que 10 personas más vayan cambiando y esto solo se multiplica, se triplica, es lo mismo, Steven, y vos sos una persona de otra generación, no de la mía, y hoy en día vos sabés que si vos nos das a conocer tu canal, tus redes sociales y tus amigos, no se suscriben, y tus amigos de tus amigos, no les enseñe, suscríbanse al canal de Steven o síganlos a Steven en Instagram, esto es así, esto es el boca en boca, ¿entendés?, hay un video muy interesante en esta red social de LinkedIn, que cuando lo encuentres te lo voy a pasar, y es un hecho real, una persona abre un negocio de comida y todos sus amigos, amigos y amigos de amigos van a la inauguración y salió en las noticias, cuadras y cuadras haciendo cola de gente para entrar al negocio, ¿cuál es el fin de esto?, es que cuando uno realmente se compromete con el proyecto del otro y lo da a conocer y lo viraliza y lo postea, esto no tiene fin, no tiene fin, es un comienzo y yo creo que Babel va a generar eso, va a generar eso en la radio, va a generar eso en YouTube, va a generar eso en Spotify, porque también se va a poder escuchar por Spotify, yo creo que no quiero ser, no me gusta tampoco ser un Goliath y un Sobreo decir, no, nosotros vamos, yo creo que va a tener un crecimiento muy despacio, los que quedaron afuera, porque hoy muchas radios son que no te parezca mentira, hemos enviado la invitación de 500 emisoras de orientación católica y católicas, hemos enviado la invitación, haciendo una firme relevancia, inspirado en laudato, sí, porque siempre está un poco ese prurito, ese, ay no, ciencia ficción, viajes espaciales, vida extraterrestre, no, 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 esto no es serio, no, no, estamos haciendo hincapié, esto no es de Dios, y estamos haciendo hincapié justamente en que está inspirado en laudato, sí, que es un género, de más de 500 emisoras, lo hago público, se va a transmitir en 12, que han confirmado, o sea que, soy realista, y tampoco quiero mentir, no, vamos a salir en mil emisoras, 12 emisoras han confirmado que van a retransmitir Proyecto Babel, más el canal de YouTube nuestro, o sea que, pero son los comienzos, son así, acá en la productora lo tenemos asumido, y vamos a seguir adelante, esto no nos detiene. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Como decíamos al principio, es la punta de lanza, creo que este es un trabajo de todas las experiencias que has tenido anteriormente, y que acá se viene a juntar toda esa experiencia, todas esas amistades, todas las personas que ya habían colaborado y que tuvieron la experiencia con nosotros, con los proyectos anteriores, acá ya empiezan a hacer un camino un poco más, más conscientes a lo que van, a lo que es el proyecto, bien, con partes de los resultados que se esperan, yo sé que a veces hay proyectos que no tienen el recibimiento como tal, porque yo te lo digo, yo soy rapero, yo canto rap católico, y muchas radios me dicen, no, eso no, eso es del mundo, eso no es de Dios, y siempre se va a encontrar uno con gente que está como queriendo vivir siempre en el pasado y no se da cuenta de que hoy por hoy tenemos que hablar, tomar las herramientas que tenemos a la disponibilidad y usarlas, pero no de una manera errónea, así, para transformar el mundo y cambiar la realidad que tenemos, y muy pocos entienden eso, ¿no? Algunos lastimosamente se quedan es que esto dice la palabra de Dios, esto es lo que será, así siempre se ha hecho, el Papa no ha dicho nada sobre eso, así que nosotros nos abrimos a nuevas posturas o nuevas formas de predicar el Evangelio, porque mucha gente se pierde en eso, piensan de que es un nuevo Evangelio el que se está compartiendo y no es un nuevo Evangelio, es el mismo Evangelio que se comparte de otra forma, y ahí es donde se da como ese ese aloneo de ideas, de conceptos, que realmente respetamos, porque sabemos de que si todos fuéramos iguales, todos pensáramos iguales, no nos esforzaríamos para llevar esto más lejos y es un resto, vos sabés que a lo que vos decís, me viene a la memoria dos frases o pensamientos o expresiones que tuvo Juan Pablo II, recuerdo que él dijo cuando se cumplieron 500 años de la evangelización, él dijo, el mensaje es el mismo, lo tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, lo dijo Juan Pablo II en el año 92, y después tenés otra, esa es mi punta de lanza, es mi frase favorita de Juan Pablo II, no tengan miedo, hay que cortar amarras y salir a navegar mar adentro, y después si querés te tomo la frase del Papa Francisco, de ir a las periferias, tenemos que ir a las periferias, tenemos, yo entiendo que hay gente que le cuesta adaptarse a todo esto, pero el trabajo que estás haciendo vos, yo desde que ya formo parte de ARCA, ahora ya va a ser un año, voy viendo todo el trabajo, como nosotros vamos publicando en Anunciar Informa, en el boletín nuestro, que lo escribe el padre Kike Alaña, mensualmente todas las actividades que hace ARCA, y uno ve las distintas expresiones, y ahí me viene a la memoria, carismas, y entonces es lo que dice un poco la escritura, ¿no? Los distintos carismas, como el espíritu sopla, como el espíritu se manifiesta, y yo a veces creo que todas estas personas que sostienen, no, esto es del mundo, esto es de lo otro, de lo otro, pero, entonces, realmente vos leíste lo que dice la palabra, si vos te basás en la palabra, entonces, a veces no, y bueno, está bien que vos decís, y lo comparto esto de, que si todos fuéramos iguales, sería muy aburrido, la fe sería muy aburrida, seríamos todos robots, todos bien peinaditos, bien vestiditos, haciendo así con la cabeza, y asentando, y asentando, claro, y no es así, pero yo creo que esto es imparable, porque no se puede detener, el mundo mismo hoy nos lleva a tener que adaptarnos, porque si Steven no hace lo que hace, va a venir otro, o va a venir un hermano separado, y lo va a hacer, y va a llegar, entonces nosotros, yo creo que dentro de la iglesia hoy, y fuera de la iglesia, hay muchísima gente con mucho talento, y que quiere encontrar un lugar, quiere encontrar un lugar, y creo que ARCA ofrece esa posibilidad, así cuento esa intimidad, que es público, igual, cuando yo te pregunté a vos si ARCA podía apoyar Proyecto Babel, me dijiste, háblalo con el Padre Quique, lo hablo con él, y me asombra cuando él me manda un mensaje diciendo, Alfredo, lo vamos a apoyar, porque esto genera contenido, es cultura, es algo nuevo, moviliza, entonces, ahí te das cuenta, vos como productor, como guianista, vos decís, acá hay que apuntar, acá, ¿por qué? Porque jóvenes como vos, que quizás no practican, necesitan que alguien les hable, les cante, les muestre, que hay otro camino, que hay otro mensaje, que hay otro contenido, que hay valores, que hay virtudes, que no es todo lo que te muestra la tele, TikTok, todo ese, yo siempre digo, bueno, yo soy muy crítico, todo ese contenido hueco, que sí, es entretenido, me divierte, me río, pero, ¿qué te dejó? Pero Proyecto Babel, en ese contenido de ciencia ficción, de idioma científico, de uso tecnológico, hay un mensaje, hay un mensaje, y es el objetivo que tenemos. Sí, por acá estoy pasando un poquito el brochure, el brochure, sí, de la obra. Obra, y, bueno, también eso es importante, ¿no? Porque no puedes escribir una obra solo así que se te ocurrió, sino que tienes que investigar, saber datos cuantitativos, cualitativos, datos que realmente, investigaciones científicas, para poder hablar y basarte a través de eso, ¿no? Porque eso sería como una historia de humo, nada más. Bueno, acá están... Claro, yo tuve... Sí, sí. Ahí está todo el elenco, ahí está todo el elenco, el elenco costarricense, maravilloso, no me puedo poner de pie porque me voy de foco en la imagen, pero la verdad que es maravilloso, no, es maravilloso, maravilloso, la verdad que me siento muy orgulloso de ellos, y bajo la dirección de Fernando, este hombre que es un hombre que viene batallando en Costa Rica con su productora privada, él es evangélico, vos fijate, Steven, él es evangélico y se ha subido a Proyecto Babel, otros hubieran tenido, no, pero yo soy evangélico, vos sos católico, no, él para nada, él apuesta a esto, apuesta... En la actualidad me escribe, Alfredo, tenés otro radioteatro para hacerlo, y digo, pará, pará, que todavía, no, 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 todavía tengo algunos ahí en carpeta, pero todavía no, no, o sea que hay que trabajarlo, y Babel lo que tuvo eso, vos decías, la investigación, tuve que adaptar mucho el idioma tecnológico, científico, muchos datos astronómicos que por suerte pude asesorarme por dos astrónomos en Argentina, más o menos vía correo electrónico, me fueron asesorando en algunas cosas, y después mucha investigación, yo soy un fanático de la astronomía, me apasiona la astronomía, así que estaba en mi salsa porque me gustó el tema, me gusta todo lo que es ciencia ficción, yo consumo mucho género de ciencia ficción, me gusta muchísimo, entonces todo lo que tiene que ver con viajes espaciales, date cuenta que yo con 13 años, yo tengo 57, miraba la serie Viaja a las Estrellas, la pionera en lo que fue en su momento cuando salió en la televisión de viajes espaciales y ir más allá, o sea que Babel en definitiva, resume todo eso que yo he consumido, todo ese contenido de ficción, de viajes espaciales, lo resumo en laudato si y lo proyecto en valga la redundancia en Proyecto Babel. También vemos que hay varias... Eso, eso, eso voy a hacer la generación, son empresas que están puestas como para... Para invitar a otros. Para invitar, si tenemos tres empresas que quieren apoyarnos, pero ellos quieren ver, van a aparecer, pero quieren ver, vos fijate, ¿no? Que como no somos una productora muy conocida y como Proyecto Babel no es un producto mundialmente que puede generar como en cualquier plataforma, Ray Video, Netflix, lo que sea, están esperando a ver qué respuesta hay de parte del público para poder apoyarnos, para apostar, sí, sí, porque si ellas apuestan podemos ampliar muchísimo más el campo, la difusión y generar otros productos basándonos en Babel, ¿no? Claro, incluso pensando y en grande, incluso llevarlo a la pantalla, una producción ya más elaborada, más, no sé, tipo Netflix, algo así, pero... Bueno, me han propuesto, me han propuesto, Steven, una directora de cine, me ha propuesto, si no, no me interesaría empezar a pensarlo como una serie de televisión de nueve episodios, le digo, mirá, yo pensarlo, yo te pienso lo que quieras, yo no tengo ningún problema, yo lo que quiero es que esto genere conciencia además y que genere empleo, porque yo en la actualidad estoy acá, aunque estoy en Asturias, estoy en la búsqueda de empleo, se hace bastante difícil, y si esto, más allá de generar un contenido, generar conciencia, genera empleo, donde muchísimas personas podrían trabajar, mejor aún no. Claro. Mira, estamos poniendo acá también los contactos, están en pantalla para la QTS, para contactarse en su país o incluso escribir a las redes sociales de anunciar ARCA, estamos ahí para atenderlos y darles en pasar los contactos comentarios. Para la gente que quiera apoyar este proyecto, yo creo que son proyectos a los cuales debemos de apostarle y proyectos que se quedan para la historia, no en la historia, sino para la historia, porque son proyectos que incluso más adelante se pueden tomar como referencias para otros proyectos que tengan la misma inquietud, de llevar un mensaje diferente, un mensaje positivo, y no simplemente hacer algo por hacerlo. Exactamente, es así, es así, sí. Tuvimos intenciones en su momento de generar un cómics, tuvimos intenciones de generar Proyecto Babel en animación, pero obviamente estuvimos negociando con una productora de esta índole, pero querían hacer un demo y no apostar a hacer nueve episodios, porque la animación digital cuesta mucho más, lleva tiempo. Pero hubiera sido muy interesante, yo les pedí el demo, aunque sea tener el demo, porque quizás teniendo el demo vos podés ofrecerlo como para poder llegar a comercializarlo y empezar a ampliar más este tipo de cosas, ¿no? Porque acá lo importante, Steven, ¿sabés qué? Más allá del Proyecto Babel o como se pueda llamarlo, que uno quiera producir, la idea es empezar a generar contenidos de otro contenido, que la gente sepa, que la gente pueda elegir, que no solamente puedo consumir esto, y consumo esto porque no hay otra cosa. O sea, ponerle una bandeja para decir, mira, acá tenés esta bandeja donde podés consumir esto, podés consumir esto, tenés el rap que canta Steven, y tenés Proyecto Babel que hace la productora, como poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo como consumidor, bueno, elijo. Entonces yo no puedo decir, ah, no, yo escucho este rap porque no hay otro. No, no, no. Yo estuve viendo lo que ustedes hicieron para Pentecostés, y la verdad, sinceramente, con 35 años de comunicador católico, no sabía de toda esta movida, no sabía de todo esto que se hacía. ¿Y por qué también esto ocurre, Steven? ¿Por qué? Yo no sé que Steven con otro grupo de músicos hacen esto. Porque nos falta difusión, nos falta conocernos. Ese es un tema que todavía hoy, 2022, tenemos ese problema. Nos falta conocernos. Yo creo que ustedes van a ser los que van a romper un poco con la mentalidad de la gente de mi época. Yo vengo batallando muchísimos años. En Argentina me he hecho de muchos enemigos por esto, por dejar de lado muchas diferencias. Es decir, acá lo importante no es Alfredo Musante y Steven. Acá lo importante es el mensaje de Jesús que Steven y Alfredo están haciendo. Dejemos de ser nosotros los protagonistas y que Jesús en el rap de Steven y que Jesús en el proyecto Babel de Alfredo se presente. Pero claro, ¿qué pasa, Steven? Y viene el ego. Y yo soy el mejor cantante de rap. Y yo soy el mejor guionista. Y es un problema. Mi señora me da siempre una frase. Ella me dice, lo que pasa es que vos no te lo crees. El día que vos te lo creas, estamos perdidos. Sí, al final lo que es el mismo Cristo, el mismo mensaje que se lleva en diferente presentación. Así como uno consume cualquier alimento, puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso, pero es el mismo, el mismo. Esa es la riqueza de la iglesia, la diversidad, ¿no? El cómo poder comunicarse con las personas, cómo poder acercarnos a los demás. Y el papá Francisco lo decía muy bien, de que más que las diferencias debemos buscar construir puentes, ¿no? Lo que nos une. Esa es realmente nos identifica como seres humanos. Porque si dejamos a un lado todos estos conceptos de religión, de ideologías, todo lo que queda es un ser humano, que si entre nosotros mismos no nos apoyamos, si entre nosotros mismos no salimos a luchar por algo positivo para nuestro mundo, para nuestro futuro, para las nuevas generaciones, no tenemos nada. Simplemente estamos viviendo por vivir y no dejamos que otros hagan y tampoco hacemos. Entonces, creo que eso es muy importante y es también una invitación a todos los que puedan ver este video y que puedan publicarlo. Exacto, exacto. Yo creo que, y yo insisto con esto, yo a lo largo de mi historia como comunicador social he conocido muchísima gente, muchísimos buenos talentos en productores, gente que hacía programas de radio, programas de televisión. Y se tuvieron que ir porque quedaron solos flotando en el mar del olvido, como una botella ahí con un mensaje adentro y un corcho y un tapón, y que nadie recogió y que nadie lo abrió y lo enseñó a los demás, ¿no? O sea que eso es un poco también cuando yo creo anunciar contenido en Latinoamérica, salir al apoyo de aquellos que quieren generar contenido y ofrecerles el asesoramiento, la difusión. Yo creo que lo que hoy están haciendo ustedes a través de ARCA y poder ser, que anunciar fuera parte de ARCA, insisto con esto y no es porque estoy entrevistándome con vos, yo creo que es importante porque son dos organizaciones que tienen una sola finalidad, el anuncio del mensaje. Esto es clarísimo. Ustedes los hacen a través de pregonando y promoviendo a los artistas católicos y nosotros lo hacemos generando contenido. De lo que vos quieras. No tengo que estar haciendo la vida de los santos o la vida de un papa. No, no, no. Otro contenido. Vos sabés, yo hace muchísimos, cuando era chico, cuando era muy chico, yo tenía siete, ocho años, yo escuchaba programas de radio evangélicos, adventistas, mormones y de testigos de Jehová. Escuchá esto. Y a mí siempre me llamaba la atención, sobre todo los adventistas, cómo te hablaban de Dios sin nombrarlo. Yo digo, ¿cómo es posible? Y escuchaba programas católicos que de tanto hablar de Dios te empalagaba, te costaba. Yo digo, hay que ser más inteligente. Tenemos que empezar a adaptar. Y esto estoy hablando de décadas del 70, comienzos del 80. Y después, a medida que yo voy descubriendo más la radio, y después cuando me empiezo a adaptar a lo multimedia, digo, no, pero si nosotros no empezamos a adaptar este mensaje maravilloso que tenemos, vamos a quedar en medio del mar del olvido, en esa botella, con un mensaje enrollado y con un tapón. Y Jesús no quiere eso. Jesús justamente lo que quiere, mira, parece que yo como volara, pero hay un mensaje del Papa Juan Pablo II, para las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones, no recuerdo el año, pero él decía, ¿cuándo veremos el rostro de Cristo? En internet. Cuando lo veamos, sabremos que hemos comenzado a evangelizar por ese instrumento. Mirá vos, mirá si este hombre no fue un iluminado en anticipar lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Mirá si estaría vivo y vería esto, si vería estas comunicaciones digitales. Sería grandioso, ¿no? O vos te pensás, Steven, que si hoy Jesús vendría junio, 14 de junio de 2022 al mundo, ¿no usaría esto? Yo creo que no estaría arriba de la montaña, porque la montaña fue un medio, la montaña fue su instrumento para poder hablarle a la masa, para poder hablarle a toda la gente, ¿no? Hoy son estos los grandes medios, la radio, la televisión, lo digital, todas estas plataformas que tenemos que nos permiten comunicar, transmitir, presentar, hablar, comunicarnos. Hacerlo inteligente. Y hacerlo inteligente. Pueden tener los medios, las herramientas, el internet, la mejor tecnología, pero si no saben hacerlo, no saben comunicar, no llega a nadie. Yo he visto, lamentablemente, varios canales católicos que dedican a dar formas de escucharlas, pero la forma que lo hacen es a la antigua escuela, ¿no? Son formatos viejos. Claro, y tiene que 15, 20 visualizaciones, cuando la información es muy buena, pero el formato ayuda. Entonces, bueno, creo que hay que esforzarnos, hay que salir adelante, y bueno, con este proyecto, con proyecto Babel, creo que vamos, vamos muy bien, te felicito, felicito a todos los hermanos que han trabajado ahí, en nombre de Arca, creo que el que ustedes sean parte de Arca, también viene a sumar bastante a esta labor, a ese trabajo de poder abrir espacios, de difusión, abrir espacios, en los cuales el Señor se manifieste, y como decís, no tanto hablando de Él, sino que mostrando desde el testimonio, desde hechos, desde el trabajo, que Él está vivo y que está actuando a través de todo. Exacto. Exactamente, esto es así, no hay otra. Yo creo que es una oportunidad que tenemos como productora, poder formar parte de Arca, por la gente que vamos conociendo, por todo lo que vamos a poder generar, que ustedes formen parte también de anunciar informa, y todo eso a nosotros nos enriquece mucho, para mí es un sueño esto de poder, a mí siempre me gustó esto de trabajar en equipo, insisto un poco con esto, parece un poco redundante, pero yo hace años que intento hasta la tarde voy a descansar, de que tenemos que trabajar en equipo, no hay otro camino, yo no puedo estar solo, yo no puedo estar acá en Asturias solo, no, por eso salgo a tu encuentro, y cuando vos también salís a mi encuentro, ahí comienza realmente este trabajo en equipo, porque, a ver, nos consideramos cristianos, nos consideramos seguidores de Jesús, y Jesús no se cortó solo, Jesús no fue a predicar solo, necesitó de no ser discípulos, esto, cómo se relaciona en el marketing, trabajo en equipo, Jesús fue un buen líder, que tuvo un buen equipo de marketing, para poder promover ese producto, que era el evangelio, vos sabés que yo he hablado así, y muchos, se han rasgado la vestidura, no, como producto, pensalo así, y pensalo, como trabajo en equipo, si todos dejáramos nuestras diferencias de lado, y nos preocupáramos, yo viste que te pedí algo, hoy vi a chat, que vos me hagas, y vos me pedís a mí, saber las cosas que podríamos llegar a realizar, y a generar, y a movilizar, esto sería maravilloso, pero claro, entran en juego las diferencias, por qué se lo voy a pedir, no, a mí no me gusta cómo trabaja, es arrogante, y somos seres humanos, no somos perfectos, yo me considero, y sé que soy una persona bastante difícil de manejar por mi carácter propio que tengo, pero he empezado a delegar, a trabajar en equipo, a escuchar, a poder a permitir que otros digan, no, vamos a hacerlo así, y callarme la boca, o sea, pero todo eso es un camino, ¿por qué? Porque yo, un proceso, y lo antepongo al mensaje de Jesús, y por eso yo creo que el proyecto Babel comunica muchas cosas, nos muestra también a través de los personajes cómo es el ser humano, la ambición, el egoísmo, la mentira, la conspiración, y no tenemos que estar arriba de una nave y viajar nueve años, lo vemos en la vida diaria, ¿no? Cuando encendemos la televisión, en el noticiero, los políticos, la guerra estúpida de Rusia contra Ucrania, solamente por poder, no vale nada la vida humana, entonces hay mucho para cambiar, y esto, yo no soy partícipe, a mí no me gusta salir en las manifestaciones, a mí me gusta más hacer un trabajo más en el silencio, más en lo íntimo, y empezar a generar de a poco ese hormiguero, ¿no? que se empiece a difundir más las cosas. Sí, creo, sin por qué. Bueno, mi hermano, yo creo que vamos cerrando y agradeciéndote también por tu tiempo, por tu edad, por abrir estos espacios también, porque si no no tuviéramos contenido, no tuviéramos de qué hablar, ¿no? Bueno, para mí ha sido un privilegio partir con vos acá, en este, en este, compartir más que una entrevista, y donde aprendemos todos, ¿no? De que si no trabajamos en equipo no llegamos lejos, si nosotros no aportamos al otro, tampoco hacemos crecer ni al otro, y el otro tampoco nos hace crecer a nosotros, y Dios es el que está en cada uno de nosotros. Creo que eso es muy importante. Hermano, ¿dónde vamos a poder encontrar, escuchar Proyecto Babel para que la gente sepa y tengamos también un poquito en la información? Bueno, Proyecto Babel se va a estrenar el 18 de junio, y esa fecha está elegida porque se cumplen siete años de la publicación de Laudato Si, número bíblico también siete, se nos dio justo, como anillo al dedo, se va a poder escuchar y ver en el canal de YouTube Proyecto Babel, así, googlean Proyecto Babel y aparecemos nosotros, se van a poder ver todos los sábados, porque se estrenan las 12 de la noche hora España, digo, se van a poder ver porque los hemos generado en video, donde van apareciendo los actores a medida que van hablando, con toda una imagen de un espacio atrás muy digitalizado, y termina el 13 de agosto, el último episodio, se van a poder escuchar en radios católicas, que después nosotros vamos a dar el listado en redes sociales, y para aquellos que les gusta más descargarlo o escucharlo en su dispositivo, en Spotify, ponen Proyecto Babel y se puede escuchar en Spotify. Y bueno, ahí está la invitación, igual para todas las empresas que quieran conocer más sobre el proyecto, también está ahí la invitación a todos los hermanos que quieran integrarse, no como seguidores en estas páginas, sino como colaboradores para construir algo mucho más grande que, bueno, sabemos que es para nuestro futuro, para nuestro bien, y qué mejor si nosotros no podemos crear ese contenido, apoyar el contenido que se está creando. La invitación. Y todos podemos colaborar, ser colaboradores en la construcción del nuevo reino. Por ahí le mandamos saludos a todos los que se han conectado, a mi hermano Cross, que es también parte del equipo de FEPA la calle, que ha estado pendiente ahí siempre, y él nos manda ahí un mensaje y dice estaremos pendientes desde Puerto Rico esta superproducción. La entrevista ha sido un taller de crecimiento espiritual y profesional. un poquito. Gracias. Bueno, ahí hay otros saludos, muy buen reportaje con mucho contenido sobre la comunicación. Saludos a Alberto Cravena. Bien, hay otros que se van sumando. Bueno, invitarlos a que se suscriban al canal, tanto de Proyecto Babel como de Arca. Van a conocer mucho contenido, van a conocer otros nuevos proyectos. Seguimos trabajando, yo creo que eso es lo importante. Y especialmente pedirles a todos ustedes sus oraciones por estos proyectos, estos espacios. Dios nos permite hacer y especialmente por la vida de los que están involucrados. si no tenemos vida, pues tampoco se va a poder realizar. Mis hermanos, nos quedamos en manos y en sus oraciones. Hermano, algunas, algún último comentario, algún mensaje, un segundo especial. Agradecerte a vos, Steven, por, primero, por estar siempre disponible. La verdad que ya sos un amigo de la casa, de acá, de la productora. Tuviste ya la deferencia de hacerle la entrevista a Ignacio Busiski, a Nacho, que es el director de Anunciar Informa, para esta, así que te agradezco mucho por ese lado. Al padre Kike Alaña, que la verdad que es un genio. No parece, la verdad que no parece cura. No parece cura. La verdad que es un gran tipo, es una gran persona. Las veces que he hablado con él siempre está disponible, la verdad que eso me gusta mucho. Sobre todo él siendo un poco la cabeza visible de Arca. eso dice y mucho de lo que es la organización. Eso es importante. Y sobre todo que los acompañe ustedes y eso es genial. Y por último, el reto que tenemos en Proyecto Babel es que queremos llegar a los mil suscriptores, queremos que esta obra revienta, reviente YouTube, queremos que sea un referente de lo que es y como lo venimos anunciando hace varios días o varios meses, que con Proyecto Babel vuelve la ciencia ficción a la radio. Así que espero que todos aquellos se suscriban a Proyecto Babel en YouTube y que también, obviamente, no vamos a dejar que se queden afuera, que se suscriban al canal de Arca que gracias a ellos hoy estamos acá. Así que, Steven, muchísimas gracias, contás con todas nuestras oraciones de nuestro equipo y lo que necesite Arca y por supuesto vos y todo tu equipo de FEPA la calle, acá estamos. Muchas gracias, un fuerte abrazo entonces y saludos a toda la gente que se ha conectado y que se va a conectar más adelante. Esperamos también que puedan dejar sus comentarios, yo sé que Alfredo va a estar al pendiente si hay una sugerencia, alguna invitación, si hay alguna otra radio que se quiera sumar, pueden dejarlo acá en los comentarios que por ahí los van a estar en contacto. Así que, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo, por su espantilidad y nos estaremos viendo y despedimos. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos seguimos viendo. Chao.